En efecto, se anunció que el día 20 de julio, con ocasión de la instalación de las sesiones del nuevo Congreso, de la nueva legislatura, el gobierno del presidente Uribe, su ministro de Hacienda, en acuerdo con el gobierno entrante del presidente electo Juan Manuel Santos, presentó un proyecto que elevaría a la categoría de derecho constitucional el concepto de sostenibilidad fiscal. Esto es parte de un proceso que se ha venido desarrollando en paralelo con el proyecto de ley de la regla fiscal. Es un proyecto que busca regular el gasto público del país de acuerdo con unas ciertas variables para evitar que los ingresos de minería y petróleo que se calcula van a crecer en los próximos años terminen causando desequilibrios macroeconómicos en el país. Yo considero que es un proyecto de enorme importancia el de establecer como derecho constitucional la sostenibilidad fiscal por una razón, y es que hoy por hoy, a nivel jurisprudencial, la protección de buena parte de los derechos constitucionales, en particular de los derechos económicos y sociales, se está haciendo a costa de la viabilidad fiscal, no solamente de la protección de los mismos derechos, sino de la viabilidad fiscal de todas las demás instituciones del Estado, de todas las demás políticas públicas. Es decir, los jueces y las cortes están tomando individualmente decisiones que comprometen recursos públicos sin que esa decisión pase por el proceso de considerar la disponibilidad presupuestal ni por todo el debate democrático que implica la asignación de recursos. Creo que entonces la consagración como derecho colectivo constitucional de la sostenibilidad fiscal significaría un contrapeso a esta lamentable tendencia y sería además una guía, un objetivo, un faro para el diseño de todas las políticas públicas a todos los niveles. Vale decir que si se consagra como derecho colectivo, es decir, en el capítulo tercero del título segundo de la Constitución, este derecho sería susceptible de protección mediante las acciones populares.